Autoridades y carabineros entregan en este momento más antecedentes sobre un detenido por portar una sustancia en el metro que terminó con tres personas lesionadas. Daniela Pierattini nos tiene detalles a esta hora. Que también ya se estaban quemando producto del potente químico que significa el ácido. ¿Cuál es el relato de la víctima? ¿En qué circunstancia le llega el ácido? Bueno, esta persona se habría subido ahí a la estación intermodal de la cisterna. Y durante el viaje hasta llegar a la estación Los Héroes, estas personas habrían sido quemadas con el resto de ácido que en ese momento ya en el interior del vacón del metro ya estaba saltando líquido hacia otras personas. debido a la desesperación de este individuo por tratar de zafarse de la mochila. ¿Cuántos años tiene? Tiene cerca de 30 años. Tiene detenciones anteriores. General, en otro tema, ¿cómo se puede entender que detrás de tres años y tres meses de investigación aproximadamente y tres días de audiencia, los involucrados, los presuntos involucrados en el robo del siglo, queden con medidas tan bajas, arraigo por ejemplo y arresto domiciliario? Bueno, en ese sentido nosotros trabajamos, cierto, en atención a la dirección de la investigación que la tiene el Ministerio Público. Nosotros creemos que las evidencias que encontramos son de importancia, son de importancia en el sentido de que se hicieron más de 900 diligencias con el propósito de establecer la participación de esta persona en el robo de más de 16.000 millones de pesos. Nosotros vamos a seguir trabajando junto al Ministerio Público para apoyar la tesis que ellos tienen respecto de una asociación ilícita y un enriquecimiento ilícito. Bueno, ayer, cierto, 17 horas aproximadamente, y vuelvo nuevamente a hacer la pregunta, ¿cuál era el objetivo que tenía una persona de trasladar ácido en el interior de una mochila dirigiéndose hacia el centro de Santiago a las 17 horas? Eran dos botellas de medio litro. Además, se le encontró ciertos elementos que son conducentes a entender que posiblemente se dirigía al centro de Santiago. se encontró una boleadora, se encontró piedras con unos diámetros específicos que son de alta peligrosidad en caso de ser recibida en alguna parte blanda del cuerpo. Además, se encontró elementos de protección, ¿cierto?, para el rostro. Esta persona se baja en la estación Los Héroes y trata de deshacerse de la mochila, pero en el viaje desde la estación Intermodal hasta la estación Los Héroes quemó a tres personas más producto, ¿cierto?, de este líquido que fue siendo lanzado durante todo el viaje desde la estación Intermodal. General, como integrante y como general de Carabineros, ¿cómo están las palabras del canciller en España que dice que Carabineros hubo violación a los derechos humanos? Bueno, respecto a eso, nosotros no emitimos opinión respecto de los dichos de los señores ministros. General, ayer hubo ocurrido una balacera en Maipú, a la fuera del hospital del Carmen. ¿Tienen algunos antecedentes? Sí, bueno, en estos momentos está el Abucar y el S9 haciendo todas las investigaciones del caso. Estamos avanzando en la recopilación de información, por lo tanto, es solamente eso lo que les puedo decir. Muy buenos días. Bueno, estamos un sábado más en el lugar donde habitualmente hacemos este punto. Nos parece relevante venir a apoyar el trabajo que está haciendo Carabineros los días viernes y durante toda la semana, por cierto. Nos parece también relevante el trabajo que está haciendo la Fiscalía al respecto. Y también valorar que los acontecimientos de ayer, día viernes, generaron menos externalidades para la ciudad y para los vecinos, transeúntes y personas que trabajan en el centro de Santiago. Vamos a valorar la estrategia utilizada por Carabineros y vamos a seguir trabajando para generar más y mejores protocolos para poder separar, tal como lo he dicho muchas veces, lo que son las demandas sociales de la delincuencia. Y en este contexto, también valorar las evidencias contundentes con las cuales se están trabajando ya desde hace algún tiempo para poder tener justamente a disposición de la Fiscalía los elementos probatorios de que estas personas, en este caso estamos hablando de lanzamiento de bombas Molotov y también lo que ocurrió en el metro, porque la evidencia también, por supuesto, se coordina en este caso muchas veces con los privados, ¿cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, la Eje Alamea, tenemos multitiendas, submercados, también hemos tomado contacto con ellos para que refuercen también su seguridad, también puedan tener más y mejores medios de pruebas como cámaras internas, porque ustedes saben que una persona, por ejemplo, que sorprendía en la calle con un televisor, por decir algo, eso es recetación, pero si comprobamos que esa persona estuvo dentro del local, ya saqueó. Entonces cambia la tipificación y por eso es tan importante poder tener medios de prueba. Y en el caso de Metro, bueno, también hay una alianza para poder tener toda la evidencia y ponerla a disposición. Estamos hablando de dos hechos que son gravísimos. Primero, el lanzamiento de bombas Molotov, sabemos lo que eso puede generar, no solamente contra quienes ellos primariamente quieren causar daño, que son las fuerzas policiales, sino que también las bombas Molotov pueden causar mucho daño en personas que pueden estar circulando o personas que vayan de vuelta a su casa o personas que vayan en vehículos particulares. Por lo tanto, un hecho de extrema gravedad, están las cámaras, están los seguimientos, tal como lo he dicho también semana a semana. Vamos a seguir trabajando en esta línea, vamos a seguir grabando a estas personas, les vamos a hacer los seguimientos correspondientes para que paguen por cada uno de los delitos que están cometiendo. Y en el caso de la persona que iba en el metro, tal como lo ha dicho el general, por supuesto, también tenemos acá un hecho gravísimo. Todo parece indicar que esta persona se dirigía a las manifestaciones también de Elegio Alameda. Me parece gravísimo que, además de algunas ondas boleadoras, ciertos elementos contundentes, vaya, además, asociado a frascos o a botellas con ácido sulfúrico. O sea, la verdad es que hay que determinar, efectivamente, cuál era la intención final de esta persona de transportar este tipo de elementos. Elementos que, por supuesto, pueden causar un daño, en este caso, en el transporte, como ya fue, pero también pudo haber hecho mucho daño en medio de las manifestaciones. ¿Se ve alguna querella por parte del Ministerio? Sí, se están presentando las querellas en ambos casos, tanto las personas por control de armas, molotov, y también, por supuesto, la persona que transportaba este líquido corrosivo. En otro tema, ¿cómo se puede entender que se roben 16.000 millones de pesos y los involucrados queden todos en libertad? Bueno, tal como ya lo ha manifestado Carabinero, nosotros pensamos que la evidencia era bastante contundente para algo más, pero la verdad no voy a comentar el trabajo que están siguiendo otras instituciones, pero sí creemos que la evidencia era contundente. Y eso nos hace pensar que tenemos que seguir trabajando, no solamente en este caso, sino que también en otros casos, para que la evidencia sea siempre muy contundente a la hora de poder presentar las pruebas. Yo creo que de eso estamos hablando ahora también con respecto a estos casos puntuales, molotov o elementos corrosivos, pero cualquier hecho delictual tiene que tener evidencia muy contundente, y en eso tenemos que reforzar la tecnología y también, por supuesto, otro tipo de procedimiento interno. Pero más allá de la evidencia contundente, ¿no tiene que ver con el tema de un robo de un lugar no habitado, que las penas son bastante bajas? Tiene que ver con muchas variables, tiene que ver con muchas variables. Yo creo que hay que revisar muchas cosas justamente a la hora de poder tener mejores condenas. Pero eso es un trabajo de todos. Yo también creo que eso va en la línea de cómo vamos a modernizar el Estado finalmente y poder también adaptarnos a nuevos tiempos. No puede ser que un robo tan millonario como este efectivamente tenga sanciones o penas tan bajas. Y vamos a seguir trabajando, yo insisto, tenemos que aprender de cómo se están comportando algunos tipos de delitos, no solamente este u otro, en conjunto con las pruebas que se presentan y cuáles son finalmente las determinaciones. Pero también hay que ser respetuoso del sistema y en eso, como ministro, también tengo que respetar cuáles son las decisiones de otros poderes del Estado. ¿Puedo preguntarle también por las palabras del canciller Alamán respecto a la violación de los derechos humanos en las manifestaciones por parte de Carabineros? Tal como ustedes saben, hay diversos informes incluso internacionales de organismos importantes y también lo ha dicho el gobierno claramente, en Chile a partir del estallido social no ha existido una política sistemática de violación de derechos humanos. Lo que tenemos son denuncias que obviamente son denuncias que se están investigando que tanto el gobierno como también las mismas policías, en este caso Carabineros, han puesto todos los antecedentes a disposición para que puedan llegar a esclarecerse como corresponde y si hay hechos puntuales y si hay hechos que obviamente van a ser y están siendo investigados vamos a ser respetuosos justamente de aquellas responsabilidades que ocurran pero como política, como política sistemática de violación de derechos humanos eso ha sido descartado tanto a nivel local como internacional. Bueno, ahí teníamos las palabras del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado de Carabineros respecto a los hechos ocurridos el día de ayer en el Metro de Santiago donde un individuo lanzó ácido en el Metro provocando también, dejando tres personas lesionadas y las palabras también del Ministro del Interior respecto a lo que fueron las protestas ayer en el centro de Santiago.